El chamanto corralero Que tiene mi traje guaso Allá va, allá va, nos fuimos compadre Cuide que el novillo no vaya a pasar Te pondremos pino pa' ser los mejores Seremos campeones, pa' que le digo más Te pondremos pino pa' ser los mejores Seremos campeones, pa' que le digo más Que lindo es correr en vaca Teniendo un buen compañero Que ataje el novillo fiero Ganando los puntos buenos Si la suerte es favorita ¡Gracias!